Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en catender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacíamos un gran llamado a los empleados públicos, y es un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de Ayudo y Libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy, las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy, se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, el legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Gracias. 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 Gracias.